Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Quieres tu pizza? Claro que sí. ¿De qué va a ser tu pizza? Mira, aquí está la cartita. Nada más dime de qué vas a querer. Esta, esta y esta. Ok. Con pepperoni y con este pimiento. Claro que sí. ¿Quieres champiñones? ¿La quieres con champiñones o sin champiñones? ¿A qué con champiñón? Ah, ¿la quieres de todo? Ok. Entonces, champiñones y aceitunas. Ok, ¿la quieres surtida? En un momento te la doy. Permíteme tantito. Ahora te voy a dar, si quieres sal, mira, te voy a pasar la sal. Si quieres condimento, ok, aquí te paso condimento. Este es queso parmesano. Ten, te lo voy a poner aquí.